Evo, Víctor Hugo, el racismo, la CIP y el racismo de la CIP. Esperamos que siempre hay respeto, no puede haber discriminación, pero tampoco puede haber toma de tierras. Yo saludo a algunos argentinos que dan una gran posibilidad de trabajar, trabajar a mis hermanos. Y mediante un programa llamado Patria Grande, a muchos hermanos, hemos legalizado su documentación, hemos empezado ese trabajo con el expresidente, quien está en las calles, Néstor Kirchner, que hace tan importante su trabajo, su apoyo, para dar legalidad o finalmente documentación para mis hermanos que viven ahí. Con el compañero de Cristina, con el presidente, hemos continuado ese trabajo. Queremos seguir continuando el trabajo que legal, dignamente, nuestros hermanos pueden trabajar ahí. ¿Cómo han osado decir los de la CIP, por ejemplo, que en Bolivia se impone una dictadura, que no hay libertad de prensa? Vamos a mostrarles la clase de libertad de expresión que la sociedad interamericana de prensa quiere defender. Por ejemplo, en Bolivia, quiere libertad para que pueda decirse esto. No tiene pisadas, no pisa más el indio maldito de estas regiones. Pero si hablamos del gorilismo y la demostración que pretendía hacer, un colle de mierda ignorante, bruto, un colle de mierda ignorante, bruto. Y que tenga que remar contra todos esos intereses de quienes tienen todos los medios, o buena parte de los medios de comunicación, de los grupos económicos que han sabido llevarse el país, este país y tantos otros en América Latina, y que no se resignan a que esto no les pertenezca más ver a ese hombre con esa responsabilidad en un país de tantas postergaciones. Es como llevar un bote con tiburones permanentemente al acecho, pero es un bote que va hacia un cielo que se abre, hacia un horizonte que promete. Y la verdad es que me daría muchísimo gusto que mis días acaben viendo que Bolivia ha recorrido ese camino que uno se permite soñar cuando toma contacto con Evo. Gracias.